¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Bohohoho! Atentos amigos a la gran actualización que llega a la Xbox One en el mes de mayo. ¡Que aprenda Sony de cómo actualizar sus consolas! ¡Allá vamos con las novedades! La primera novedad es que los 120 Hz llegan a las consolas. A partir de mayo los jugadores con pantallas y monitores de 120 Hz podrán disfrutarlos con resoluciones de 1080p y 1400p. Recordad que el soporte para 1440p ya llegó con la actualización de abril. Otra de las novedades es que ahora los grupos para los juegos y aplicaciones la actualización de mayo nos proporcionará una herramienta muy efectiva de organización de juegos y aplicaciones. Los grupos, con los grupos podremos organizar nuestro contenido de mis juegos y aplicaciones así como asignarles nombres y organizarlos y añadir grupos individuales al menú. Lo mejor de todo es que los grupos estarán vinculados a nuestra cuenta y esto la verdad es que es una auténtica pasada. Otra de las novedades es que ahora podremos compartir creeps directamente. Desde el mes pasado ya podemos compartir directamente desde nuestras consolas nuestras capturas y vídeos a Twitter y este mes la cosa mejora ya que ahora podremos compartir capturas de creeps de nuestras partidas. O sea que por ejemplo si hacemos así una partida guapa lo podemos compartir en nuestras redes sociales y esto mola muchísimo amigos. Otra de las novedades es que mejora de las opciones para las familias. Gracias a esta nueva actualización, la nueva pesaña de detalles, los padres podrán organizar mejor el contenido de Xbox One para sus hijos. Me imagino que muchos de vosotros no tendréis hijos ¿verdad? Y vamos con las dos últimas novedades. La penúltima mejora de los accesorios de Xbox que nos facilitan la navegación. Y la última actualización es controles intuitivos. Por ejemplo, podremos utilizar el comando de vista para organizar los grupos que tengamos. Sinceramente, esta actualización es bastante buena. El hecho de, por ejemplo, para mí lo más importante es el tema de los 120 Hz para monitores, ¿no? Con resoluciones a 1080p y 1440p. Y luego el hecho de compartir partidas y creeps de nuestras partidas a Twitter. Esto mola que te cagas. Esto es una gran actualización y no las mierdas actualizaciones que hace Sony para su PS4 que ya es que ni me sale su puto nombre, en serio. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like y comparte. Y como dicen los fanboys de Sony al Tete, ¡Hater, hater, hater! ¡Adiós!